Saludos, Lou Schengly. Recientemente anunció la creación de la primera billetera Multisig basada en monedas estables. ¿Puede contarnos sobre sus planes para esta funcionalidad y por qué decidió crear un producto de este tipo? Como sabe, USDT Scan es una billetera web funcional diseñada para una determinada categoría de usuarios a los que no les gusta arriesgarse con la volatilidad del mercado. Con respecto a la billetera Multisig de USDT Scan, esta es una billetera basada en firmas de múltiples usuarios o frases de mnemotécnicas para almacenar o apostar activos de monedas estables. Esto es más seguro para las grandes organizaciones financieras. Diría que funciona según el principio de tener varias claves de una cuenta de ahorro en un banco, pero solo en línea. La mayoría de nuestros usuarios de USDT Scan Wallet prefieren almacenar fondos en criptomonedas, pero evitan almacenar estos mismos fondos en monedas volátiles, manteniéndolos en la moneda estable USDT, que actualmente ocupa el tercer lugar en capitalización de mercado en la industria de las criptomonedas. ¿En qué se diferencia su monedero de, por ejemplo, otros monederos conocidos como Trust Wallet o Metamask? Para ser sincero, nuestra billetera es una de las pocas que funciona como un protocolo web descentralizado, mientras que Trust Wallet, por ejemplo, funciona exclusivamente como una aplicación, y el servicio Metamask funciona como una aplicación o extensión del navegador. Nuestra billetera como servicio de almacenamiento existe desde hace más de cuatro años, pero en 2021 se agregaron herramientas de almacenamiento rentables en forma de participación flexible, y la participación fija se agregó poco antes de los primeros rumores de fluctuaciones financieras en el sistema bancario global. Hicimos esto porque los representantes rentables existentes de la empresa, y en consecuencia, sus clientes, mostraron interés en convertir sus reservas fiduciarias personales en criptomonedas. Incluso los escépticos más fervientes de las criptomonedas ahora dicen que las criptomonedas deben prohibirse por completo, lo que actualmente es imposible tanto legal como técnicamente, o las criptomonedas absorberán la economía mundial y se convertirán en el principal medio de liquidación entre instituciones financieras. ¿Y cuál es su pronóstico al respecto? Basta con mirar el crecimiento de la capitalización de mercado del USDT, que ha superado los 8 mil millones de dólares tan solo en el último mes, lo que representa un crecimiento de más del 10% para el mercado de las stablecoins en su conjunto. Y créanme, este valor seguirá creciendo cada mes, cada semana. Pero USDT tiene una diferencia importante con el dinero fiduciario, es la transparencia del mercado. Los datos estadísticos muestran que cuando la capitalización de mercado de USDT alcanza alrededor de 80 mil millones de dólares, más del 60% es utilizado diariamente por grandes ballenas del mercado, organizaciones financieras y personas comunes, utilizando, por ejemplo, servicios de pago instantáneo como Binance Bay. Y el número de estos servicios seguirá aumentando, ya que los datos de inflación global crecen cada mes. E incluso los sistemas de pago como Mastercard o Visa ya están introduciendo estos métodos de pago en la vida diaria de una persona común y corriente. Con respecto a su dirección de desarrollo, ¿el colapso de los principales bancos del sistema bancario afectó el negocio dentro de USDT Scan? Con el telón de fondo de la noticia de que uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, Silicon Valley Bank, se ha declarado en quiebra, y el segundo banco más grande de Suiza, Credit Suisse, un banco con 150 años de historia, ha anunciado su cese de existencia. Afortunadamente, hemos crecido aún más y hemos obtenido aún más oportunidades financieras. Se puede decir que, en el contexto del colapso del sistema bancario, estamos creciendo más rápido, y por lo tanto, estamos introduciendo la gestión de confianza de cuentas utilizando la tecnología de firma Multisig para negocios y liquidaciones personales, que fue aprobada recientemente por Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum. Con respecto a su negocio USDT Scan, usted ofrece utilizar USDT en la tecnología de participación, proporcionando los mismos ingresos estables en monedas estables que reciben los inversores a largo plazo en criptomonedas en los valores de volatilidad máxima de un mercado en crecimiento. ¿Cuál es el secreto del éxito de la tecnología de participación de USDT Scan? Dado que no solo somos un servicio de almacenamiento de monedas estables, sino también un servicio que genere ingresos por participación, ofrecemos un análogo a los depósitos bancarios fiduciarios, pero en criptomoneda, y con un componente financiero más agradable para usar, no solo en programas de depósito de crédito, como lo hacen las grandes organizaciones bancarias, sino también para su uso en programas rentables de nuestros representantes de ingresos. Así, la entidad financiera USDT Scan no solo no compromete activos directamente, como lo hace un banco común, sino que también sirve como un fondo financiero de diversificación, en el que participan las mejores entidades financieras como representantes de la partida de ingresos USDT Scan. Entonces, ¿USDT Scan tiene varias fuentes de ingresos para pagar dividendos de prueba de participación? Si hablamos de las actividades generadoras de ingresos de la empresa, son bastante transparentes. Nuestros representantes de ingresos brindan una rentabilidad estable en las conversiones y operaciones comerciales, mientras buscan las ofertas de mercado más ventajosas, y aseguran la rentabilidad general al apostar medio por ciento por día en las ofertas financieras más débiles y la integración de nuevas monedas estables, algunas de las cuales hemos estado trabajando en el campo de los intereses financieros desde 2017 en el recurso CryptoScans.com y hasta el día de hoy en el recurso USDT Scan.com para 2025, permitirá a nuestros clientes proporcionar varias veces mayor rentabilidad al apostar en algunos planes a corto plazo en fondos de liquidez estándar. Este fue Lou Schengly, CEO de USDT Scan Explorer, hablando exclusivamente para Bloomberg Finance News. Adiós. 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 Adiós.